Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos cabezas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? La casa de los objetos que hablan. ¿Has visto mi patineta? No, yo tampoco puedo encontrar la mía. ¡Ahí! ¡Oh no! Están todas mojadas y con lodo. ¡Oh! ¡Oh! No puedo patinar en esto. ¿Ah? ¿Qué es eso? Parece un sacudidor. ¡Oye, dámelo! ¡Yo, yo, moro! ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esa música? Huele a guisado. Un delicioso y exquisito guisado de carne. Escucha, vamos a ver qué es. ¡Sí! Oigan, tengan mucho cuidado. Hay humanos por aquí. No pueden entrar aquí, así que váyanse. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? ¡Sí! ¿Qué te parecería que alguien se parara sobre ti? ¡Ah! ¡Lo siento! Una de las razones por las que no nos gustan los humanos. ¿Y qué piensan de los perros? Sí, quizá les agrade nuestro perro. Está un poco apestoso, pero él tiene un gran corazón. ¡Ragú! Él dijo que podía oler un guisado. Debe estar en la cocina. ¡Oigan! ¡Ragú! ¡Oigan, ya! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Milas, ustedes son muy graciosos! ¡Ragú, dónde están! ¡Ragú! ¡Ragú! ¡Váyanse de aquí y déjenme en paz! ¡Ya! ¡Oye, me estás lastimando mis bizarras! ¡Deténganse! ¡Me están provocando dolor de cabeza! ¡Oye, estás dejando que se salga el frío! ¡Él no está aquí! Vamos a buscarlo a otra parte. Les dije que se fueran. No queremos humanos aquí. Los humanos son flojos. Ellos no nos cuidan como se debe. Pero no podemos irnos sin Ragú. Su perro está en el dormitorio. Gracias. ¡Vayamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ya váyanse! ¡Ya váyanse! ¡No me gustan los humanos! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Esto es una locura! ¡Estoy hablando con una almohada! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me dejan en paz, por favor! ¡Pero tenemos que ir por nuestro perro! ¡Esta almohada está completamente loca! ¡No hagas eso! ¡Es hora que rechines! ¡Y no hay nada más vergonzoso en todo el mundo que una puerta que rechina! ¿No puedes arreglarla? ¡Ay! No, no podemos. Nosotros no sabemos cómo. Nunca nadie se ha preocupado por cuidarnos. ¡Por favor, por favor! ¿Qué soy yo? ¿Un Springer Spaniel? Al parecer el perro se quedará con nosotros. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. Las llantas de nuestras patinetas rechinaron un día. Y usamos aceite para arreglarlas. ¡A la cocina! ¡Váyanse! Vinimos en son de paz. ¡Sí! ¡Necesitamos de tu ayuda! ¿En serio? ¡Sí! ¡Tenemos una misión! ¡¿Una misión?! ¡Sí! ¡Queremos arreglar! ¡Eso es estupendo! Nunca antes he estado en una misión. La vida es muy aburrida aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Eso seguro servirá! ¡Oigan! ¡Funcionó! ¡Se arregló! ¡Oigan! ¿Podría usar un poco de aceite para mis ruedas? ¡Por supuesto! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que eres un perro, un caracol. Puedes atraparse a lo que tú. ¡Claro que no! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Wow! ¡Jobby! ¡Caracol! ¡Humanus! Sí, yo sé que pueden ser una peste. Pero estos dos son mis amigos. ¿A quién estabas llamando una peste? Y ahora son nuestros amigos también. Sí, gracias. Y es genial por fin tener a alguien que cuide de nosotros. Hermano, ¿vamos a jugar este juego o qué? Sí, a jugar. ¿Vamos a jugar? ¡Ah, sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! No volveré a dejar mi patineta bajo la lluvia otra vez. Ni yo. La conservaré seca y limpia. Pero primero debemos... ¡Limpiarla! ¡Ja, ja, ja, ja! Si, 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 si. Gracias.